bueno es un gusto darles la bienvenida a la cuarta sesión del simposio colombia país de regiones un evento que se llevará a cabo hasta el jueves 26 de noviembre como saben tenemos sesiones cada jueves a esta hora cuatro de la tarde hora de colombia este es un evento organizado por la maestría en literatura de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia y por el centro cultural del banco de la república de tunja bueno de antemano agradecer al profesor rigoberto gil montoya que hoy nos acompaña gracias por aceptar la invitación y estar aquí en esta cuarta sesión del simposio colombia país de regiones agradezco a todas las personas que se inscribieron al simposio y en general a todas las personas que ya están conectadas en este momento y que se siguen conectando a las diferentes redes sociales de la maestría en literatura de la uptc y del centro cultural del banco de la república de tunja estas sesiones igual para aquellas personas que no puedan seguir la transmisión en vivo estas sesiones están siendo grabadas quedan grabadas y se pueden encontrar en la página oficial de facebook de la maestría en literatura de la uptc así como en el canal oficial de la maestría en literatura de la uptc en youtube entonces quienes se han perdido las transmisiones en vivo pues pueden retomarlas y verlas de forma sincrónica en cualquier momento ahí estarán disponibles como memorias también de este de este evento que nos parece que hasta el momento ha sido de de gran interés por muchas personas y sobre todo ha tocado temas muy importantes desde diferentes disciplinas entonces bueno como lo hemos mencionado antes en las sesiones previas pues el objetivo del simposio es ese análisis y reflexión sobre la diversidad literaria cultural y patrimonial de las regiones del país la idea también es ampliar la mirada sobre las obras las y los autores y en general sobre los fenómenos de la literatura y la cultura que se apropian de las características y singularidades de los territorios regionales de nuestro país pues para ello convocamos semanalmente a investigadores de distintas disciplinas y territorios nacionales para que nos cuenten un poquito sobre esa experiencia investigativa a propósito de las apropiaciones a propósito de las particularidades regionales artísticas culturales que se han dado a lo largo de la historia y pues hasta el momento creo que hemos logrado en dar un panorama amplio seguiremos dando por eso hoy tenemos también un gran invitado que ya les voy a hacer la introducción ya está con nosotros aquí conectado pero antes quisiera recordar a las personas que se inscribieron vía web que pueden reclamar el certificado de asistencia del simposio no siempre y cuando pues participen al menos en el 80 por ciento de las sesiones y recordarles también que para el tema de asistencia para comprobar la asistencia es importante que las personas inscritas dejen su nombre completo y el lugar desde donde se conecta y a través de los comentarios de facebook o de youtube según donde estén conectados entonces es importante allí que dejen su registro para efectos de la de la de la certificación que se entregará a aquellas personas que asistan quienes nos han inscrito pues lo pueden hacer también en la página del simposio que es simposio regiones www.simposiorregiones.ml recordamos que la inscripción es libre no tiene ningún costo bueno pues para hablar hoy de la región cafetera tenemos un gran invitado rigoberto gil montoya profesor titular de la universidad tecnológica de pereira es profesor del doctorado literatura también de la universidad tecnológica de pereira y de las maestrías en literatura y en estética y creación de la facultad de bellas artes y humanidades el director del grupo de investigación estudios regionales sobre literatura y cultura ha trabajado estos temas regionales sobre todo pues de su región pero además es importante mencionarlo es novelista es cuentista es cronista ensayista y bueno ha recibido premios nacionales de novela varios premios nacionales de novela también ha sido pues finalista en distintos concursos y convocatorias artísticas y culturales del país bueno no voy a leer las publicaciones tiene una buena cantidad de publicaciones académicas literarias culturales y por eso pues es un es un gran honor tenerlo acá una persona con mucho reconocimiento con una experiencia y una gran trayectoria investigativa sobre estos temas entonces por eso nos place mucho tenerlo aquí virtualmente en la maestría en literatura de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia qué bueno tenerlo por acá y ojalá pues también pronto podamos tenerlo en persona cuando pase todo este tema de la pandemia para recibirlo acá con el calor humano de esta gran ciudad de esta histórica ciudad en lo alto de la cordillera oriental profesor rigoberto bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y por estar aquí en esta tarde y en esta cuarta sesión del simposio colombia país de regiones pues bienvenido profesor adrián muchas gracias buenas tardes a los aquí no nos están viendo nos están escuchando a quienes siguen este simposio de colombia país de regiones debo de verdad agradecer mucho la invitación del profesor adrián por su generosidad cuando me extendió esta invitación para mí fue muy grato comprometerme con ella porque el tema del que vamos a hablar es es un tema supremamente importante pensando sobre todo en en el espíritu del simposio que como como dices el subtítulo diversidad literaria cultural y patrimonial me parece que en ese orden el simposio cumple un papel importante porque implica que esa que esa idea que tenemos de que colombia es un país de regiones solemos decirla un poco como al garete y sabemos que por supuesto ahí está la constitución del 91 que nos respalda en esa idea pero aquí el simposio lo que está haciendo es validar justamente que es que colombia si es un país de regiones y por tanto entonces colombia también es un país de procesos literarios así como hablamos siempre de la costa con el grupo de barranquilla o hablamos de la literatura de antioquia o hablamos de la literatura del altiplano condivoyacense por decirlo menos pues en nosotros podemos hablar también de que existe una literatura en la zona andina más precisamente en lo que sería el llamado gran caldas o el viejo caldas como en su momento se conoció estamos hablando de tres departamentos estamos hablando de tres ciudades gracias profesora adriana y podemos ver ese ese mapa en el que aparece caldas aparece rizaralda aparece el quindío una región que tiene una historia yo diría que un tanto similar a la historia de la mayoría de pueblos pequeños o de ciudades pequeñas más bien de colombia en el sentido en que podemos registrar el nacimiento de esos poblados digamos hacia la segunda mitad del siglo 19 en el caso de lo que se conoce como caldas o el gran caldas en su momento tenemos que decir que la capital de ese gran caldas hasta 1905 más o menos fue manizales manizales se constituyó como el lugar de la de la ciudad capital eso tiene pues todos unos contenidos históricos muy interesantes como el hecho de que de que había una ruta una ruta de arrieros un camino de herradura que comunicaba a antioquia con este viejo caldas igual pues esto también hacía parte de antioquia en su momento pero caldas con su capital manizales era era el lugar más apetecido por asuntos de producción digamos de explotación de explotación de oro recordemos a salamina y por tanto era como un lugar de llegada de arriba y por tanto lo que era pereira en su momento y lo que fue armenia unos años después eran como lugares de paso o lugares de tránsito diríamos que eso también hizo que esta región tuviese unas características culturales muy interesantes diríamos como una suerte de lugar sin muchos sin muchos problemas de frontera más bien el asunto era que la no había como unas fronteras delimitadas sino que simplemente este era un lugar de paso de tránsito eran lugares o pequeñas ciudades que quedaban como al borde del del camino a la vera del camino de hecho en el caso de pereira se registra la historia los cronistas cuentan que una ciudad como pereira nace como entorno de la fonda aparece la fonda como un un sitio de inicial de actividad comercial y a partir de ahí lo que se va a generar es un poblado ya que la gente pues necesita pernoctar la la gente necesita consumir la gente necesita descansar etcétera y a partir de ahí se genera un poblado que luego será pereira el armenia sucede un poco lo mismo digo todo esto como para que comprendamos también en términos territoriales que nos corresponde a nosotros esta es una parte de la región de la del 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 antiguo cauca también habría que decirlo ahí tenemos muy cerca al tolima tenemos muy cerca al valle del cauca y esto constituye en términos culturales yo diría que una suerte de riqueza porque en últimas el gran caldas recibe influencia de de varios grupos sociales y culturales por supuesto que el el mayor la mayor influencia que recibimos y quizá eso es lo que nos hace como muy conocidos a nivel nacional siempre que se habla del can caldas de alguna manera se dice eso hace parte de antioquia y eso en términos históricos puede tener algún algún sentido pero es un hecho que aquí lo que logran hacer estos estos territorios de estos pequeños territorios unidos es una suerte de mezcla cultural yo diría que muy interesante y creo que en buena medida la producción literaria va a evidenciar esa esa mezcla y no sé si eso está bien si se mira en cierta perspectiva pero creo que está bien en la medida en que podemos hacer unos registros de orden simbólico unos registros de orden cultural como por ejemplo en estas imágenes que vamos a ver enseguida estas imágenes muestran como dos elementos muy fuertes que van a estar en términos simbólicos muy representados en nuestra literatura por un lado ustedes ven allí dos imágenes dos dos fachadas de dos edificios que quedan en pleno centro de la ciudad de manizales es este tipo de arquitectura que aparece allí que es un tipo de arquitectura que podríamos decir de corte republicano está evidenciando en buena medida unas filiaciones culturales de la ciudad con unos estilos que no les son propios es decir este tipo de estilo no tiene ninguna relación con el contexto no tiene ninguna relación con la colonización antioqueña no tiene ninguna relación con el cauca como el el garante político de esta región no tiene ninguna relación por supuesto con los grupos indígenas que produjeron estas regiones es una arquitectura que se impone allí porque una élite comercial una élite intelectual que así los decidió y por tanto empieza a construirse este tipo de edificios en los años 20 en los años 30 ustedes recordarán que manizales sufrió varios incendios uno de ellos en el 24 incendios muy dolorosos en el sentido en que en un tipo de arquitectura como esta o incluso el tipo de arquitectura que viene a reemplazar esta arquitectura que sería una arquitectura y este es un término que no es mío es de del arquitecto jorge enrique robledo el senador el actual senador jorge enrique robledo tiene una serie de estudios muy profundos yo diría incluso muy bellos porque están sumamente bien escritos sobre la arquitectura de la colonización del gran caldas y él habla de una el nombre me parece muy bello arquitectura temblorera una arquitectura que está hecha de boniga está hecha de guadua está hecha de una serie de materiales muy de la región e incluso los cronistas recuerdan que estas casas de bareque estas casas de arquitectura temblorera había que cuidar las de los cerdos por ejemplo porque a los cerdos les gustaba mucho ese es esa pared y entonces se comían los bordes o las paredes de estas casas de arquitectura colonia de arquitectura de la colonización paisa un poco de eso todavía existe aunque ya ha sido intervenido en salamina caldas que es una de esas pocas ciudades en las que todavía se conserva algún tipo de arquitectura de ese estilo nosotros no tenemos eso salvo un poco ya de fachada en 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 apía o en marsella donde se han filmado algunas telenovelas muy muy sonadas a nivel nacional o en el caso del quindío esta finlandia está salento que salento es un poco artificial ya lo que hay allí porque es un asunto ya muy para el turismo y en esa arquitectura temblorera y se llamaba temblorera porque frente a los terremotos a los temblores ustedes saben que esta es una zona muy sísmica de alta sismicidad pues por por la cercanía al al sistema de los nevados particularmente del nevado del ruiz y del y del nevado del tolima es una zona muy sísmica y cuentan los cronistas eso lo recoge en robledo en sus libros que cuando había temblores muy fuertes las únicas casas que permanecían en pie eran estas casas de bareque así quedaran torcidas pero no se caían digamos que en este proceso de formación cultural esa va a ser el tipo de arquitectura que va a evidenciarse no voy a decir que se va a imponer porque esto fundamentalmente sucede en los cascos urbanos en el centro pero son muy significativos en términos culturales porque esto está evidenciando también una afiliación de las élites comerciales de las élites educadas con unos unas significaciones muy muy propias de lo que no solamente eso evidencia a nivel regional sino que este este tipo de arquitectura es la que nosotros también vamos a encontrar en el centro de bogotá por ejemplo si o en barranquilla en alguna parte o en tunja en alguna parte es decir no es una arquitectura que nos competa sólo a nosotros sino que en últimas son una una serie de gestos diría yo de apropiación de lo que no nos pertenece pero que pareciera pertenecerle a todos y que en buena forma está evidenciando un clima social y un clima cultural al otro lado vemos en unas unas obras propias de la cultura quimbaya los quimbayas estuvieron asentados sobre todo entre la zona del quindío y la zona de risaralda incluso si ustedes quisieran venir a a visitar esta región van a encontrar lugares que se los van a mostrar como lugares de rituales cementerios lugares donde hallaron huacas etcétera de tal suerte que eso todavía continúa siendo parte de nuestra historia porque traigo estos dos elementos aquí significativos con estas imágenes por un lado diríamos que esa arquitectura que ustedes ven ahí que es apenas una muestra esa arquitectura de algún modo por el tipo de de representación que se hace por el tipo de de fachada con la que se juega el frontispicio las columnas dóricas jónicas sin duda es una arquitectura que nos recuerda de la toda la influencia que para nosotros en occidente ha tenido lo greco latino grecia grecia y roma puesto que esa tradición nosotros la hemos recibido muy fuertemente a través de la literatura y no solamente para nuestra región sino para el país pensemos en un ensayo como el de mal con diez sobre gramática y poder en colombia lo que muestra es que justamente nuestra relación con grecia y roma es una relación intelectual es una relación muy estética muy literaria y de algún modo la hemos representado a través de esa arquitectura pensemos además en el siglo 19 con los centenaristas los o los los centenaristas o los regenería regeneracionistas miguel antonio caro rufino josé cuervo rafael núñez pensemos en todos es esta representación de esta de una de las primeras élites intelectuales nuestras la relación que se tiene con grecia y con roma es muy fuerte y de ahí sale esa idea de que nosotros somos greco latinos de que tenemos una relación muy fuerte con lo greco latino y recordemos que un filósofo como rafael gutiérrez y dardot en su momento se burla de eso diciendo que lo nuestro en el fondo lo que tiene es una suerte de cultura de la impostura o cultura de viñeta como lo llama él para el caso nuestro viene lo otro que aparece ahí como lo greco quimbaya ese es un término supremamente peyorativo supremamente irónico que se que se instala para determinar que nosotros en esta región somos greco quimbayas eso por supuesto es una burla porque ni siquiera somos greco latinos sino greco quimbayas y la verdad es que no somos ni una cosa ni la otra pero la mezcla nos hace de alguna manera particulares eso como en términos de lo que nos constituye a nosotros en un imaginario colombiano lo greco quimbaya por favor profe pasamos a esta pero en realidad lo que tenemos son dos como dos vertientes en esa producción literaria lo greco latino lo greco quimbaya que está representado en unos autores muy especiales unos autores luego veremos cuáles son esos autores unos autores que dentro de los grupos intelectuales colombianos se conoce como los leopardos los famosos leopardos los leopardos en realidad son una serie de jóvenes para el momento eran muy jóvenes jóvenes con filiación conservadora jóvenes que escribían que tenían por supuesto una una preocupación por la escritura y diríamos que por la buena escritura entre esos y digamos que ellos recogen unos gestos del ejercicio intelectual de la época entonces estos autores como para el caso que pertenecen a la región del cal del gran calgas como silvio villegas o aquilino villegas que son también leopardos el grupo de jóvenes conservadores un grupo que además hay que decirlo surge en bogotá no surge en manizales surge en la en alguna prensa local bogotana a partir de ahí hacen una serie de manifiestos el primer manifiesto que ellos hacen es de 1924 que lo titulan como a los jóvenes conservadores es un manifiesto muy interesante de principio político los jóvenes conservadores están preocupados porque su partido conservador que ha llevado desde el siglo 19 hasta los años 20 es el poder en colombia con los centenaristas están esos jóvenes conservadores están preocupados de que pierdan que vayan a perder el poder político como en efecto sucede lo pierden en el 29 y la figura central de esos jóvenes conservadores leopardos en términos intelectuales es guillermo valencia guillermo valencia que ustedes recordarán es en el ámbito colombiano llamado el príncipe de las letras es el escritor per se el escritor por excelencia modélico y modélico de que de una escritura parnasiana modernista una y una escritura preciosista ornamental pero quizá sin mucho contenido en el sentido de si esa literatura está evidenciando los problemas sociales el problema del de la conformación de la nación en colombia si evidencia algo de lo que somos nosotros eso siempre se le ha criticado a la a la escritura de guillermo valencia y valencia es digamos el greco latino per se porque es el greco latino que tiene el mejor estilo su poesía es demasiado bien elaborada es perfecta en su forma y en realidad eso es lo que interesa para la época eso es lo que en últimas gutiérrez girardos va a llamar la cultura de viñeta una cultura en la que si pareciera que hay todo un orden de mundo establecido muy de conocimiento con respecto en este caso a la cultura de occidente pero que en buena medida olvida las realidades del país pues bien en este ámbito de lo greco latino o en términos peyorativos de lo greco quimbaya una de las figuras centrales va a ser justamente silvio villegas incluso silvio villegas en un texto memorable que se llama mi vocación literaria hace mención justamente a esto que estoy diciendo dice haciéndome un homenaje bueno y lo podemos dejar ahí profesor adrián no voy a leer ese texto que está ahí pero me lo deja ahí por favor que me funciona muy bien dice en el dice en su en su vocación literaria en un texto diríamos autobiográfico silvio villegas dice haciéndome un homenaje que no merezco se me ha considerado como el progenitor de un movimiento literario que ha tenido su casa matriz en la capital de caldas y que suele denominarse con el nombre de greco latinismo del tema se ocupó el maestro rafael maya con cierto olímpico desdén en sus lecciones de literatura colombiana ante todo debo declarar que la clasificación excede en mucho mis conocimientos y mis méritos desconozco totalmente el griego y apenas si tengo ligeras nociones del latín y es claro que toda nuestra cultura bien o mal traducida viene de grecia y roma hasta el punto de poder afirmar sin contradicción que todo el que no es un greco latino es un bárbaro esta es una declaración de principios sin embargo lo que no entiende silvio villegas el manizalita es que en realidad cuando se le nombra greco latino y en realidad no se le nombra greco latino se le nombra greco quimbaya hay una burla en esa en ese nombrarlo no es justamente que se esté diciendo que es un gran intelectual que es un gran conocedor del mundo griego romano que es que es un hombre de alta cultura no en realidad se está diciendo todo lo contrario y de alguna manera lo está diciendo desconozco totalmente el griego y apenas si tengo ligeras nociones de latín por lo tanto quienes lo critican como en el caso de un gutiérrez girardodo en el caso de un rapa del maya pues tiene sentido esa crítica y viene acá algo que vale la pena leerse que dice lo greco latino en tanto representación simbólica de un modo de asumir la cultura y en especial el ejercicio de las letras pasó a formar parte de una dinámica social que se niega o que se acepta en virtud de que su existencia corrobó corrobora las marcas de una breve tradición en la que incluso la ciudad como expresión de un paisaje de acuerdo con octavio jaramillo habría enterrado la arquitectura de los abuelos la colonial las las casonas de balcones sacramentales bareques tejas chambranas modillones y uno que otro ornamo ornamento barroco este ocultamiento determinó en su lugar unas formas y unos diseños foráneos tan caros y ligados a una literatura ornamental y de fachada comillas el crimen urbanístico contra la ciudad se cometió en el marco conceptual engendrado por aquel acontecimiento el grecolatinismo a raíz del cual al embrujo de la pirotecnia verbal se extasiaba a los manizaleños con la idea de saltar a la modernización o sea que aquí está planteándose el hecho de que por favor profesor adrián subimos a la anterior a la anterior para mostrar esto entonces por un lado se impone lo grecolatino pero porque con eso se está dejando de lado lo otro y qué es lo otro lo otro sería el costumbrismo es decir en el caso de la producción literaria nuestra estas van a ser las dos formas yo diría que hasta muy entrados los años 70 del siglo 20 van a ser las dos formas por excelencia de una representación de una literatura por un lado los grecoquimbayas silvio villegas otomorales benítez aquilino villegas y por supuesto los leopardos no todos son de esta zona recordarán ustedes dentro de los leopardos y veremos algunas fotografías ahora dentro de los leopardos está augusto ramírez moreno está fidalgo hermida hay una serie de intelectuales políticos oradores eso también hay que determinar muy bien en esta producción literaria por eso ahí aparecen los panegíricos recordarán ustedes que los panegíricos son esas oraciones normalmente son oraciones fúnebres son como cantos a las virtudes de los políticos de las personas a las que se les conmemora el natalicio de muerte de nacimiento el nacimiento perdón o acaba de morir y en el cementerio se ofrece ese panegírico como parte de la de la memoria de la persona muerta eso crearía unas formas unas unas escrituras muy ligadas con el poder político eso hay que decirlo de esa manera de suerte que en esa expresión de lo greco latino y lo grecoquimbaya el hecho de que alguien fuese orador en el senado de la república esa pieza oratoria se consideraba una pieza literaria no había una separación entre un ejercicio de la política y un ejercicio de las letras eso en realidad no corresponde al ámbito meramente de caldas es esto es una una práctica muy del país y sobre todo del país central de la capital sólo que nosotros en el en caldas por tener unos representantes que también hacen política central pues nos corresponde digamos asumir también esas formas por el lado del costumbrismo aquí vemos las obras completas de rafael arango villegas en ella y ahí está la fotografía de él él es el famoso autor de una de las grandes obras de la producción literaria del gran caldas que se llama asistencia y camas una obra muy por el camino inaugurado por tomás carrasquilla y una obra con sentido del humor jocosa divertida o abajo vemos una que dice el niño que vivió su vida es de adele lópez gómez estos son textos si ustedes los lo quieren textos más auténticos textos más cercanos a la tierra textos más cercanos a la vida de las personas y por tanto pues sencillamente es la demostración de que hay dos estilos dos estilos en los que uno podría encontrar una figura que cabalga entre las dos entre esos entre esas dos formas una figura emblemática quizá la más conocida del gran caldas me refiero a la figura de bernardo arias trujillo recordarán ustedes un autor cuya vida fue una vida muy conocida una vida de escándalo para el tiempo en que bernardo arias trujillo escribe por ejemplo risaralda o sodoma y gomorra o cuando traduce la cárcel de ridin de d e ya 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 olvidé el nombre de del escritor europeo el de no sé si el profesor adrián me va a dar la mano en el nombre de en el de el retrato de dorian gray el de la cárcel de ridin ya lo vamos a recordar yo sé que ya lo vamos a recordar cuando él escribe esos textos o traduce es un autor que sin duda escandaliza porque además se atreve a hablar de su homosexualidad oscar wilde muchas gracias a adrián profe adrián oscar wilde y por supuesto ahí hay una afiliación ya de forma de vida con oscar wilde cuando en el año 34 35 aparece de pronto con la novela risaralda una novela que va a tocar el tema de la negredumbre de los palenques por el lado de la virginia risaralda muy cerca de pereira pues todo esto constituye un una especie de escándalo porque estamos hablando de un país sumamente conservador y de pronto aparece la figura del artista iconoclasta del artista que genera escándalo porque es capaz de hablar sin ambajes de sus preferencias sexuales ahí estaría un poco la figura de la figura precisamente de de este autor como en medio de estos dos momentos por favor profe continuemos eso ya lo leímos hay un momento muy especial es en el año 64 estoy hablando de una recepción una recepción en la que Jaime Mejía Duque un crítico literario de formación marxista evidencia lo que está pasando en el gran calgas y dice para Jaime Mejía Duque la literatura grecoquimbaya es producto de un espejismo tropical donde unas familias dominantes de origen campesino aprovecharon la división del trabajo para amasar fortunas y hacerse al control político luego derivaron en élites que hicieron de la educación y el refinamiento humanístico una forma de cosmopolitismo esto es una manera de escapar a las debilidades culturales de su entorno de allí surge dice él una aristocracia del talento unos hombres de acción intelectuales que con todo y ser colonos prácticos en la economía diaria del intercambio de intercambio y negocio apelan a la cultura como un signo de distinción para lo cual se suscriben a periódicos y revistas viajan a europa y obtienen títulos en universidades de medellín bogotá y popayán comillas la cultura se vuelve adorno y como tal puede ser más o menos simulada esto es de 1964 y jaime mejía duque lo que subraya en últimas es lo que ya había subrayado en varios ensayos rafael gutiérrez y ardor cuando habla de la cultura de viñeta pero es la cultura de viñeta nos corresponde a todo el país es decir cuando diríamos guti residar 2 critica a la la cultura la sociedad colombiana es esa crítica no corresponde sólo al a la región del gran caldas y ni siquiera lo digo por un asunto regionalista lo digo porque en esta constitución de lo regional también ha habido un malentendido cuando se dice que la producción del gran caldas es greco quimbaya o grecolatino nos olvidamos que el modelo de grecolatinismo está en popayán con guillermo valencia pero nos olvidamos que el modelo de esa relación de política y gramática que está en el centro del país en bogotá sucede en bogotá y el modelo de esa escritura es guillermo valencia que es de popayán entonces digamos que más que interesarme a mí rasgarme las vestiduras por una por un territorio lo que me interesa es mostrar que eso que se critica de la producción del gran caldas al endilgarse lo grecolatino o greco quimbaya en términos peyorativos en últimas forma parte de una cultura simulada que corresponde más al territorio en general al país en general que a un pequeño territorio que podríamos llamar el gran caldas el gran caldas lo único que hace en alguna medida es replicar lo que está pasando en el país continuamos por favor profe más allá de lo ornamental y de la simulación en la que se evoca hasta en la arquitectura el ideal de la cultura helénica el casco céntrico de manizales lo refrenda lo que impera en la región del gran caldas es la vida de campo y las limitaciones que se derivan de ella el cost los los textos costumbristas dan cuenta de eso por eso para mejía duque resulta más natural que sea el costumbrismo en cuanto fenómeno artístico social el que responda a unas realidades históricas y sociales imposibles de esconder y de deslindar de las empresas de colonización y por lo tanto de la vida bucólica y del color local y dice mejía duque no se puede pensar y escribir como guete cuando se existe en un mundo apenas salido de la riería en tiempos en que a escala planetaria rigen técnicas y principios y cánones emanados de la complejidad de la civilización industrial por ello el libro de silvio villegas imitación de guete es otro de esos estallidos porque no cabría decir esto de la obra costumbrista del antioqueño tomás carrasquilla en este escritor nada estalla porque en su obra el conflicto intolerable no existe los costumbristas no simularon la universalidad su situación no les planteaba esta alternativa de modo que en este en esta síntesis que hace a mejía duque jaime mejía duque en el año 64 que la va a refrendar en el año 69 cuando va a publicar un ensayo más amplio más duro más severo que se llama problemas de la literatura en el gran caldas va a seguir anunciando esa diferencia y ese fuera de lugar en el que nuestra literatura acontece por un lado la aspiración de unos grupos de unas élites son pequeñas cuidado esas élites son pequeñas porque las élites ilustradas en colombia son pequeñas el problema del analfabetismo es muy amplio es muy grande no todo mundo lee no todo mundo escribe no todo mundo tiene esa formación intelectual como para asumirse actor crítico frente a una realidad cultural basta leer los los ensayos de los años 40 y 50 de hernando telles cuando hernando telles se queja justamente de que en el país hay graves problemas de analfabetismo con lo cual debemos entender que la producción literaria lo que se escribe lo que se publica etcétera es menor además porque pues no no existen muchos lectores para eso que se está produciendo continuemos por favor profe Jaime Mejía Duque en en el 69 o sea continúa resaltando las características de esta y además Jaime Mejía Duque es de caldas no podríamos decir que lo está haciendo alguien foráneo no él es de él es de caldas Jaime Mejía Duque en el 69 encadena la producción literaria del gran caldas a la raíz de la expansión antioqueña cuando entiende el costumbrismo como expresión genuina del fenómeno de la colonización y a este fenómeno asocia la existencia de las primeras élites del caldas que buscaban desligarse de los cuadros de costumbres superponiendo a ellos la representación retórica de un mundo sublime y enteramente sofisticado en sus referentes exóticos de modo que el costumbrismo cuya rica expresión lingüística y variopinta puede rastrearse en autores como Rafael Arango Villegas, Benjamín Baena Hoyos, Jaime Buitrago, Luis Yagarí, Luis Donoso, Adel López Gómez debería ser para el crítico la modalidad estilística que mejor revela una circunstancia social y no esa otra simulación en la que los caldenses comillas antioqueños trasplantados a otras condiciones materiales de trabajo y sometidos a otro ritmo de creación física y cultural soñaban en sus cenáculos con la Grecia de Alcibiades por supuesto es muy irónica esa recepción que se hace de la literatura de lo que se produce en caldas y tendríamos que decir de lo poco que se produce en caldas porque a pesar de que hay unos esfuerzos editoriales muy interesantes por ejemplo cuando se crea la gobernación de caldas hay una colección muy interesante de autores de la región que son publicados con recursos del erario público y ahí podemos reconocer una serie de autores cronistas poetas ensayistas educadores en ese orden la la producción es amplia pero con muy poca recepción es lo que intento también decir la recepción incluso fue más bien siempre muy fuerte como la que hace jaime mejía duque pero también recordar que antes de jaime mejía duque quienes más asusaron la idea de que la literatura que se hacía en caldas era una literatura sin ningún valor estético fue curiosamente el grupo de barranquilla si si estuviera aquí el profesor ariel que ya creo que ya pasó por acá el profesor ariel quizás estaría de acuerdo conmigo en que miembros del del grupo de barranquilla se se vinieron lanza en ristre contra contra los grecolatinos y particularmente los grec es más un 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 escritor como germán vargas cantillo gran amigo de garcía márquez cuando hace una crítica del tipo de cuento que se hace en colombia en los años cuarentas habla de que el cuento colombiano tiene que dejar de hacerse como lo hacen los cuentistas de esta región de caldas y los llama los cuentistas grecocaldenses grecocaldenses incluso no dice grecoquimbayas ni grecolatino sino grecocaldenses garcía márquez incluso cuando se quiere burlar de augusto ramérez moreno de alguno de los leopardos apela a decir también la retórica empalagosa o engolada de los grecocaldenses con lo cual quiero decir que lo que se producía en esta región no le era ajena a otros intelectuales o artistas que desde otras partes del país veían en la producción de esta región una suerte de modelo y tenían razón yo no voy a discutir eso en lo que no tenían razón era en la mera clasificación de la región porque era como si se pensara que en bogotá estaba sucediendo otra cosa que en antioquia estaba sucediendo otra cosa o en cauca no en realidad estaba sucediendo lo mismo sólo que para el caso de los representantes que teníamos en este en este ámbito tenían un lugar en la política nacional eran senadores eran representantes a veces llegaban a ser gobernadores con ínfulas de escritores y de narradores por tanto esas ínfulas se las cobraban porque se hacían demasiado visibles y por tanto era más fácil atacarlos con lo cual quiero decir que también es afortunado ese choque porque sin duda la discusión en torno a estas voces y a estos estilos unos estilos muy vinculados con unas formas parnasianas románticas muy del romanticismo para que se hagan a una idea doy un ejemplo una de las primeras novelas publicadas en pereira se se publicó en 1926 la escribió un comerciante escritor poeta de manizales de villamaría caldas pero que de muy de muy niño se vino con la familia vivirá a pereira estoy hablando de alfonso mejía robledo alfonso mejía robledo publicó en 1926 rosas de francia ya el título les puede decir a ustedes mucho curiosamente rosas de francia como un gesto también moderno gesto de la época fue publicada en parís es decir no vayan a creer que iba a ser publicada o en pereira o en armenia o en manizales o en bogotá fue publicada en parís 1926 rosas de francia una novela que parece un calco de la novela maría de jorge isaacs o sea es es casi la misma en la misma trama el mismo amor con enfermedad el mismo el el mismo drama de la pareja que sentimentalmente quiere estar junta pero por razones muy complejas de la vida tienen que estar separadas el poeta viajero un gesto muy del modernismo el poeta que conoce el mundo que va dando recitales a lo julio flores a lo guillermo valencia etcétera y de pronto en esta novela del año 26 el personaje femenino al final queda claro que muere muere esperando al poeta a su amado muere esperando ese amor imposible muere estoy hablando del año 26 después en una editorial propia de su propiedad en pereira que se llamó editorial panoramas en ella se publicó una revista bellísima que se llama así revista panoramas publicada en el año 37 esa revista está completa casi que completa diría yo en la hemeroteca de la biblioteca nacional de colombia en bogotá es una revista que si alguno de ustedes alguna de ustedes le gusta la arqueología la arqueología literaria valdría la pena que buscaran la revista panoramas del año 37 es una revista preciosa imitación de la revista cromos de la época en esa editorial alfonso mejilla robledo vuelve y publica rosas de francia con un agregado bellísimo es que el final es otro el mismo escritor en el prólogo cuenta que sus lectores le pidieron que ese personaje femenino no podía morir al final de la novela que eso era demasiado trágico y él decidió como buen escritor que cambiaba el final y en esa segunda edición el personaje femenino queda vivo y la historia de amor es perfecta entonces digamos que este es un poco lo que estamos evidenciando en este universo de nuestra literatura una literatura que corresponde en buena medida a unas formas a unas expresiones el costumbrismo sin lugar a dudas está allí cuando digo costumbrismo pensemos por favor en ese costumbrismo que se hizo alta literatura en tomás carrasquilla ese costumbrismo que heredamos de españa como modelo de escritura ese costumbrismo que habla de la fonda que habla del arriero que habla de la vida pueblerina que habla de las costumbres de los hábitos que sin duda es lo que encontramos en ribas grod lo que encontramos en eugenio díaz castro sólo que cada uno con un estilo digamos que esto es lo que podemos evidenciar un poco y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo me gustaría profe eso que viéramos aquí está lo de los leopardos podemos pasar otra por favor esto de garra y perfil del grupo de los leopardos los leopardos siempre se presentaron como un grupo de jóvenes muy atildados muy educados con una formación intelectual hay que decirlo muy amplia pero ante todo con unas aspiraciones políticas también muy claras es decir esas aspiraciones políticas que les hacen buscar ser senadores ser representantes es ser candidatos a la presidencia de la república como en el caso de valencia que para el caso de los leopardos era digamos el referente mayor de modo que este es un poco como el el panorama de lo que de lo que está en juego un panorama que va a cambiar por favor profe continuamos bueno esto es hace parte como de la recepción que se hace esos dibujos esas caricaturas que ustedes ven ahí arriba en esta en esta revista son caricaturas hechas por rendón el gran caricaturista de los años veintes y treintas que se burlaba de de estos políticos escritores políticos digamos poetas etcétera que tenían hartas aspiraciones también políticas pero por supuesto literarias continuamos por favor profesor adrián este es un texto muy interesante escrito por abelardo forero benavides en 1947 en este texto examen a la de la literatura colombiana forero benavides dice no hay literatura en colombia no tenemos artistas no tenemos escritores no tenemos nada para mostrar y por tanto nuestra literatura en colombia está vacía con lo cual quiero decir que la recepción que se hacía desde el centro de la de bogotá era una recepción que para todos implicaba que en el país no había ni regiones ni lugares donde se estuviera haciendo literatura por lo tanto no era sólo un asunto de una región en particular sino de un ser espiritual de un ser del país si continuamos por favor bueno viene la la escritura de garcía márquez como un modelo de nueva escritura y lo tenemos en cuenta acá sencillamente porque estamos hablando de que esto que que se hace en el gran caldas este tipo de literatura entre costumbrista y con aires grecolatinos un escritor como garcía márquez es lo que va a romper y es lo que lo va a hacer especial continuamos por favor salamea borda le da la bienvenida a ese nuevo estilo es un hecho continuamos por favor y viene aquí no vamos a leer esto porque es es simplemente la forma en que por ejemplo un hernando telles se hace referencia a los grecoquimbayas dice todas las reservas verbales y escritas del grecolatinismo a la caldense modalidad estilística en que predomina cierta clase de tropos y metáforas conectados con determinada utilería idiomática tomada de la historia y la literatura helénicas fueron agotadas al rayo del sol sobre las cabezas sudorosas de los campesinos de tierra caliente de tierra templada y de tierra fría como ven la la manera como hernando telles entiende ese grecolatinismo a la caldense pues por supuesto tiene en sí mismo un aire de burla de de sardonia porque en últimas lo que hernando telles está evidenciando allí son unas formas de la cultura insisto a la caldense pero también a la bogotana pero también a la payanesa es decir insisto no es no intento en este sentido ser regionalista sino que en últimas en esta percepción que yo tengo del modo en que la literatura sucede en el siglo 20 en colombia estos modos estas maneras sobrepasan lo enteramente regional sobrepasan los límites fronterizos de las regiones para constituirse en una forma de la cultura en colombia continuemos por favor por eso ya ahí viene lo de garcía márquez que decía me interesa más adelante por favor neogrecolatinismo este es como otro momento o sea hemos hablado de lo grecolatino grecoquimbaya el costumbrismo como dos vertientes y de pronto aparece una tercera señalada aquí mismo en la región un escritor de salamina caldas bonel patiño noreña acuñó el término neogrecolatinismo para referirse a las voces de la nueva literatura regional en una conferencia dictada en los salones de la secretaría de cultura de caldas en 2002 de acuerdo con sus presupuestos si grecolatinos como silvio villegas o gilberto alzate avendaño habían optado por hacer una literatura de evasión ajena a las propias realidades comarcanas dice patiño noreña estas nuevas voces las de neogrecolatinismo de la literatura habrían optado por un camino similar sólo que se trataría de otra forma de fuga la de las influencias de los modelos externos la de la literatura epigonal hecha a la sombra de escritores europeos norteamericanos o latinoamericanos hasta el punto según patiño determinar convirtiéndose para la región comillas tanto en la técnica como en la temática en lejanos y difusos por supuesto de los que está haciendo referencia bonel patiño es de las nuevas generaciones de escritores los más jóvenes para el momento que aparecen con una literatura sin duda influenciada por por el boom latinoamericano influenciada por el post boom influenciada por una literatura de carácter urbano etcétera muy propia ya de unas generaciones que hasta el momento de una generación que hasta este momento continúa escribiendo me refiero por ejemplo al novelista octavio escobar giraldo que ganó el premio nacional de literatura hace unos años con después y antes de dios me refiero a orlando mejía ribera el médico que en el 2000 en gana el premio nacional de literatura con pensamientos de guerra etcétera eso serían los neogreco latinos a propósito de este de esta clasificación que justamente hace un hace un un escritor propio de la región entonces digamos que este es un poco el panorama ah bueno podemos leer esto bonel patiño noreña reitera en su conferencia que su propósito no es negar los logros literarios de esos nuevos escritores a los que intenta comprender a través del contenido de algunas de sus obras lo suyo es más bien subrayar el escapismo como una constante de la literatura caldense y una manera de perpetuar el exotismo evasor para lo cual se detiene en las temáticas y procedimientos narrativos de obras como el último diario de tony flowers de octavio escobar la casa rosada de orlando mejía y derrumba corrida de adalberto agudel si bien estas novelas son disímiles en temáticas y en la exploración de lenguajes estructuras tienen en común esa complejidad narrativa que es propia de los escritores que experimentan con las formas y que siguen o siguen o transgreden modelos de escritura estos autores recurren a múltiples formatos para ampliar el horizonte de la ficción en el que el lector se torna dinámico la historia la filosofía la psicología el cine la música el teatro el folletín la telenovela entre otros digamos que esos serían los neogrecolatinos en esa clasificación digamos atrevida que hace un autor de la región a propósito de esa generación que secundaría a la de silvio villegas pero que estaría unida por esa por ese aire de escapismo que bonel patiño noreña encuentra y por ese aire de escapismo entenderíamos el hecho de que estos autores quieren escapar al modelo costumbrista fundamentalmente y quieren escapar al modelo greco grecolatino a propósito de todo el magisterio que recibieron por supuesto del grupo de barranquilla y especialmente desde luego por gabriel garcía márquez y por álvaro cepeda samudio bueno profesor adrián yo dejaría hasta acá porque sé que ya me he tomado tiempo y pasaríamos pues a las preguntas al diálogo etcétera muchas gracias bueno muchísimas gracias profesor rigoberto por esta presentación sobre esta región sobre esta región cafetera sobre el gran caldas sobre esos elementos históricos y culturales que desde el siglo 19 han venido marcando una trayectoria literaria pero también cómo se ha transformado y cómo esta región pues le ha aportado y todas las regiones digamos se aportan cada vez con diferentes maneras a lo que es esta literatura colombiana la los patrimonios literarios y culturales que tenemos en el país entonces bueno invitamos a las personas que están conectadas como saben quienes nos han acompañado en nuestras sesiones del simposio pues que es el momento de preguntas se pueden ir en los comentarios de facebook y de youtube elaborando sus preguntas para el profesor rigoberto a propósito de esta presentación pues yo quisiera iniciar la charla mientras recibimos preguntas también del del público virtual asistente yo quisiera preguntarle y empezar este diálogo con con rigoberto sobre el tema de la de la región caldense de ese gran caldas que digamos se redujo no también en como como departamento pero lo que lo que a mí siempre me ya me ha llamado la atención pues desde hace varios años cuando empiezo a estudiar estos temas de la regionalización en el país y lo hablamos hace ocho días con el profesor ariel y es el tema de la región andina y yo siento y una de mis hipótesis para para que se mantenga esa idea de región andina es precisamente que en esta región pues está lo que algunos llaman el triángulo de oro el triángulo dorado que son estas grandes ciudades que mueven buena parte de la economía del país medellín bogotá cali y que de cierta manera ese elemento económico prima a veces por el tema cultural yo creo que en colombia por el tema cultural y natural porque además no se trata tampoco una región homogénea en términos naturales la región de los andes sino que pues hay una cantidad de accidentes geográficos pero sobre todo una diversidad cultural que valdría la pena repensar esa idea de región andina si por por otras regiones no como esta que es esta región cafetero esta región del gran caldas que tiene particularidades significativas en términos históricos y culturales frente a otras regiones que también hacen parte de esa región andina por ejemplo la pues esta región de acá de la cordillera oriental o del altiplano cundiboyacense digamos los elementos culturales varían muchísimo en estos momentos y desde décadas atrás pues uno puede ver una una separación y además unos elementos identitarios que cada región se va atribuyendo y va constituyendo a partir de sus prácticas culturales entre otras las literarias por supuesto yo quisiera iniciar por ahí preguntándole a rigoberto qué opina de de ese elemento o de esa división perdón de de región andina frente a la región del gran caldas y a las otras regiones que podríamos o subregiones pero yo preferiría en términos culturales hablar de otras regiones como llamaría yo el tolima grande también que tiene sus particularidades culturales o esta región del altiplano de la cordillera oriental etcétera entonces pues no sé rigoberto que nos puede comentar sobre la la ubicación del de caldas del gran caldas o esta región cafetera dentro de la región andina claro es muy interesante esa esa pregunta profe adrián pensando en lo siguiente sobre todo el lugar que nosotros ocupamos en esa región si se quiere es una 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 un lugar privilegiado usted lo ha dicho cierto el triángulo de oro del pacífico se dice o el triángulo de oro de occidente porque esta región o esta o este este pedazo de territorio termina siendo como un lugar de obliga de obligado de de paso obligado cierto por eso no es no es gratuito que el país haya demorado 100 años en construir el túnel de la línea porque finalmente ese túnel ese túnel comunica justamente el centro del país con la zona pacífica del pacífico y y ahí estamos nosotros cierto en ese lugar de tránsito estamos nosotros está está en este caso el quindío por lo tanto es un lugar que en términos comerciales y en términos de comunicación es fundamental de acuerdo entonces creo que ese es el lugar más que más se le reconoce por lo tanto se le reconoce como un lugar para la economía un lugar para el comercio un lugar para las prácticas comerciales por supuesto y un lugar de tránsito si en ese orden en buena medida el gran caldas sigue jugando ese papel de si se quiere como de transitoriedad y y se le hace lugar y se le reconoce entonces es muy curioso profe adrián porque eso ha afectado también un un reconocimiento y una producción intelectual al punto por ejemplo que en pereira los propios cronistas en su momento se burlaban de lo que se hacía por estos lados porque decían por ejemplo en pereira las únicas letras que importan son las letras de cambio cierto es como queriendo de alguna manera decir no tenemos una no tenemos un espíritu intelectual que pueda de pronto competir con otros lugares en ese sentido entonces en la mirada por ejemplo de gabriel garcía márquez todos todo lo que está por fuera de la costa es región andina él por ejemplo tiene como esa mirada bogotá y todo todo lo que esté por fuera de la costa es región andina entonces en ese orden creo que nosotros tenemos ese ese lugar y es un lugar histórico es difícil digamos intentar como ser distinto como ponerle un lugar distinto a lo que nosotros somos pero con todo en términos de un proceso digamos de reconocimiento de una memoria histórica de una memoria escrita en este caso de una producción literaria yo creo que a raíz precisamente de las preocupaciones académicas como las que usted tiene en su maestría en la uptc las que tenemos en la universidad tecnológica a propósito de que le damos prioridad a los estudios regionales en el sentido de rescatar autores de rescatar obras la que yo les decía ahora de rosas de francia por ejemplo una novela hiper olvidada nosotros hicimos un trabajo de edición crítica un trabajo de revaloración de la obra para hacerla visible creo que a raíz de esos nuevos propósitos y esas nuevas preocupaciones que son académicas yo insistiré en eso son académicas porque yo soy un convencido profesor adrián y no sé si usted estará de acuerdo conmigo que la literatura sólo nos preocupa a nosotros en los ámbitos académicos la literatura no si no tiene ningún ninguna repercusión por fuera del ámbito académico tengo esa y no lo digo ni siquiera peyorativamente es más creo que lo digo con algún aire de suficiencia elitista porque son preocupaciones de carácter burgués y por tanto esto que nos preocupa de rescatar autores sobras de qué se está produciendo en las regiones son preocupaciones intelectuales de grupos académicos y en ese orden creo que nosotros nos ubicamos en esa región andina como un lugar importante en términos de la economía nacional en términos de las vías de comunicación en términos ya que llegó también un poco esa falacia de que el paisaje cultural cafetero que yo nunca he podido entender eso tampoco pero eso de alguna manera nos da un lugar de privilegio en el reparto de las regiones muy bien muy bien bueno tenemos preguntas también del público se conectan a esta hora de diferentes regiones de colombia pero también de fuera del país tenemos personas conectadas en canadá en europa en francia pregunta chencho de serra jose inocencio de serra bueno primero agradece la presentación del profesor rigoberto y dice bueno que en el recorrido fue muy claro cómo se fueron cayendo las escamas grecolatinas por el lado indígena del más allá de lo que invaya que le queda a la literatura cafetera es visible ahí el aporte cultural y literario de lo indígena o ese posible aporte fue tajado o talado desde la raíz que pregunta tan 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 pertinente y compleja de responder porque yo diría que no lo indígena no dejó no dejó rasgo no dejó huella porque entre otras cosas digamos que lo que tiene que ver con con la cultura quimbaya pues digamos que ahí no no reconocemos textos no reconocemos una memoria escrita hay sí una preocupación por recoger unas tradiciones orales cierto también a modo de trabajos de investigación no hay un reconocimiento no nos vemos ahí tampoco como un espejo que en el que nos vemos y vemos algo de nuestra identidad y yo creo que en buena medida tiene que ver con el lugar que han ocupado los indígenas en el país cierto un lugar siempre marginal un lugar de desplazamiento un lugar de no reconocimiento y creo que en ese sentido esa tradición indígena que pudo que pudimos tener nosotros en este caso no la reconozco en esa producción literaria incluso habría que decirle a nuestro interlocutor que el tesoro quimbaya por ejemplo está en en está en europa una gran parte del tesoro quimbaya a finales del siglo 19 a un presidente que en este momento no recuerdo le dio por regalar eso en españa como un regalo que es de ese tipo de regalos que se solían hacer creo que una parte del museo quimbaya de las obras del museo quimbaya hay algunas cosas en el museo del oro en bogotá pero las otras están si no mal no recuerdo en el museo de américa en en madrid o en alguna parte de españa por lo tanto es ese mismo menosprecio por el patrimonio en este caso material cultural de los quimbayas ya que está por fuera diríamos que en términos de nuestra creación literaria esa es ese espectro no lo no lo sentimos o por lo menos yo no lo advierto en ese orden de acuerdo muy bien bueno seguimos con preguntas del público virtual asistente a la intio fila acá que es un estudiante de la maestría en literatura del optc que vino desde de costa de marfil y está interesado en estos temas de nuestra literatura y dice teo como le decimos en la maestría dice teo marmato está en caldas y en la novela la bruja de las minas de gregorio sánchez gómez donde quedaría este autor en lo greco quimbaya o después en la literatura de esta región pues mira qué buena pregunta porque justamente una obra como esa que se acaba de mencionar el primer primero es una obra que hay que rescatar es una obra que hay que hacer pública ojalá reeditar y por supuesto que no está en ese plano no está es más no está ni en el plano de lo greco latino y greco quimbaya por fortuna pero tampoco está en el plano de lo costumbrista está en un plano más real más auténtico porque en ese en ese plano está recogiendo la oralidad está trabajando con ella está digamos si se quiere formando identidad está recogiendo lo que es auténtico y en ese orden entonces lo interesante es que no se podría clasificar en ese lugar se podría clasificar si se quiere si vamos a utilizar un término y no es peyorativo en un lugar de lo exótico pero exótico porque porque apenas empieza a reconocer lo que lo que ese texto está evidenciando de un lugar muy particular de nuestra área que es marmato cierto entonces en ese orden pues por un lado lo primero que habría que hacer es el rescate es la hacer circular el libro hacerlo conocer porque tiene una serie de componentes culturales inéditos para la para la región y por tanto en ese sentido tiene un valor único y el valor mayor es que no es posible clasificarlo en estos dos componentes muy bien muy bien tenemos un comentario de rafael castro lara dice hace unos años leí un libro sobre poesía caldense una recopilación de poetas jóvenes quisiera saber si el profesor riverto tenga alguna idea de volver a producir un libro así pero de esta época ah bueno pues pues bueno no siempre los los proyectos estarán ahí siempre estarán estarán presentes la verdad pues eso es como una invitación que ojalá esos son esfuerzos por supuesto que hay que hacer conjuntamente de hecho así como está este libro de poesía joven también hay un un una antología hay varias antologías hay como dos o tres antologías del cuento de la región recuerdo una de antología del cuento caldense hecha por octavio escobar giraldo con toda una autoridad no solamente por ser el escritor cuentista sino porque pues conoce muy bien el género y por tanto el aporte es muy significativo hay otro de ángel castaño del quindío que también hizo un esfuerzo por ese lado de modo que yo lo noto como lo advierto como una como una como una invitación porque por ejemplo creo que hemos crecido también en un reconocimiento de que hay una actividad poética fuerte no solamente por la feria del libro de manizales sino también por el festival de literatura que los dos festivales de literatura que se hacen o tres festivales de literatura que se hacen en pereira el festival de felipe festival de literatura de pereira el festival uno de locos que tiene todo un reconocimiento a nivel nacional e internacional y la feria del libro de pereira o sea que yo sé que hay 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 jóvenes y esto para el compañero que hace la pregunta hay en este momento una efervescencia muy grande de personas jóvenes que se están reconociendo en unas tradiciones muy muy digamos muy nuevas y yo sé de que este tipo de producción de antologías de necesidad de reconocimiento de lo que se ha hecho está en curso cierto y ya en lo que a mí respecta lo recibo como una invitación que hay que tener en cuenta tiene tarea tienen tarea tengo tarea bueno el profesor hernán fonseca pregunta a través de youtube que si se podría decir que la escritura caldense está marcada por cierto buen salvajismo yo yo creería que sí y yo y sobre todo creo que ese buen salvajismo yo diría que es muy 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 extraño y yo creo que es jaime mejía duque el que lo deja más claro porque es un buen salvajismo de una élite que ha sido educada a su manera diríamos una élite intelectual ilustrada con poder económico eso también hay que decirlo estas perdón un momento que me veo como un poco oscuro acá voy a ver si de pronto prendiendo esta luz y mejora mejora un poco aunque yo tengo un brillo propio sino un foco de luz que me ayuda mucho en esto de la cámara bueno cierro paréntesis creo que es jaime mejía duque el que el que mejor da cuenta de ese buen salvajismo porque por un lado hay una élite pequeña como todas las élites ilustrada que tiene una vocación de escritura tiene una vocación política dos componentes fundamentales de la literatura del siglo 20 en colombia que tiene unos aires unas aspiraciones pero finalmente los lugares donde viven son pequeñas comarcas son poblados lugares donde la diferencia entre lo rural y lo urbano apenas se va a sentir muy entrado los años 40 los años y finales de los años 30 por lo tanto ese buen salvajismo se vive en 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 estas formas en en que ciertos grupos se reconocen pero al mismo tiempo quieren negar el lugar donde están cierto entonces claro silvio villega sería muy buen ejemplo para hablar de ese buen salvajismo porque digamos mientras recorre una manizales en buena medida bucólica entonces piensa en guete y entonces escribe la canción del caminante digamos que en esa en esa oposición ese buen salvajismo está allí evidente muy bien yo quería preguntar y comentar sobre este tema del greco latinismo en esta región y hace ocho días hablábamos con con ariel castillo mierda y él nos decía que una de las hipótesis también para para poder entender el vanguardismo del grupo de barranquilla él lanzaba la hipótesis y nos hablaba que que pues que barranquilla no es una ciudad colonial digamos que tuvo ese peso no como como muchas en el interior digamos ese peso y ese tradicionalismo hispánico y él atribuía eso digamos que era una ventaja para para hacer una para que este grupo de barranquilla y para que en barranquilla se cocinarán como letras mucho más cercanas a la vanguardia europea y con cierta renovación digamos muy lejanas a lo que hacía guillermo valencia entonces yo me pregunto sí 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 en la región caldense digamos que pues que claro tuvo un peso colonial pero pero lo que nos hablaba rigoberto de olas las citas que también hablaban de de ese de ese cierto arribismo no de las personas que logran un cierto cierto dinero cierto capital y entonces empiezan a ir a europa y a formarse y a tratar de replicar modelos yo tiene que ver esto también con todo este tema de la colonización antioqueña digamos no de pienso yo no sé me pregunto es una pregunta para rigoberto digamos este es decir más allá del asunto colonial del tradicionalismo hispánico a través de la colonización tiene que ver tal vez tiene que ver más en esta región con con todo lo que pasó en el siglo 19 de finales del siglo 18 y la primera mitad del siglo 19 con la colonización antioqueña y luego la segunda mitad del siglo 19 con el auge que va a empezar a tomar el café y sobre todo en caldas que es donde se inicia pues esta industria cafetera pues una verdadera industria cafetera que obviamente en la primera mitad del siglo 20 va a tener muchísimos frutos tiene que ver más con eso que con con lo que tal vez tendría bogotá o tunja u otras ciudades más coloniales tiene que ver más como con esa con ese logro económico no de ese cambio de nivel social de de una gran población adrián yo creo que hay muchos muchos aspectos muy muy interesantes de lo que de lo que acaba de decir porque pienso que el la la huella de la colonización antioqueña fue muy muy fuerte incluso ya cuando uno va madurando cuando va tomando como cierta distancia se vuelve crítico de esa gran influencia fue una influencia demasiado fuerte y creo que fue también muy nociva porque creo unas formas muy particulares de convivencia digamos social la sociedad conservadora son la sociedad en la sociedad antioqueña es muy conservadora y por tanto muy renuente a los cambios y eso ha hecho que por supuesto nosotros tengamos tengamos esos elementos allí como parte de esa constitución de esa constitución digamos tan cerrada por eso no es extraño que los grupos políticos que ahora están en boga y que tienen unas fuertes inclinaciones hacia la derecha tengan en manizales tengan en pereira tanta acogida por ejemplo cierto entonces creo que en términos de esa colonización claro hubo unos grandes aportes pero también significó que en procesos de desarrollo social y cultural fuésemos más bien tímidos y fuésemos más bien cerrados a las a las a la migración por ejemplo por aquí hubo muy poca migración de 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 sirios de libaneses esa esa migración a mí me duele que no hubiese no hubiese pasado de verdad porque porque además recordará profe adrián que a los los antioqueños se inventaron como que la raza no la raza el concepto de raza por un lado y se inventaron que la la raza no se podía mezclar que no podía haber mezcla entonces se crearon la idea de que de que por eso digamos eh tantos matrimonios entre primos entre familiares tantos problemas en ese sentido eh de de familia por como con la idea de que no nos podemos mezclar cierto y por y además eso viene desde desde un un profesor tan importante como eh ya me voy a acordar el del profe que eh que es todo un referente en en colombia eh ahora lo lo en este momento preciso momento lo estoy olvidando yo sé que alguien lo va a recordar un profesor antioqueño que que eh por ejemplo un uno de los libros que se publicó en los años veinte decía las razas de caen y y qué decía de las razas de caen que la mezcla era lo que se le hacía entonces en ese orden pensando ya en esa otra parte en esa otra parte que tiene que ver con Bogotá con el altiplano cundiboyacense que tiene que ver con la costa y particularmente con la costa eh eh yo creo que eh siguiendo ese ese esa misma discusión que plantea y diferenciación que plantea el profesor Ariel diríamos que eh la 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 visión que se tuvo de la literatura la influencia de lo vanguardista desde muy temprano estoy pensando en la revista voces con Ramón Vinges a partir del año diecisiete por ejemplo obedece también a que estamos hablando de zonas portuarias zonas que tienen salida al mar y por tanto esas migraciones pudieron entrar por ahí más fácilmente y asentarse en estos lugares y eso ayudó soberanamente a tener una mirada muy distinta contraria a la nuestra de reserva de cerramiento y si le agregamos además no solamente la colonización antioqueña sino el gran Cauca o sea Cauca y Popayán con esos aires siempre finos de seguir siendo eh como hijos de la corona pues eh antes toda antes estamos vivos profe claro 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 no muy muy complejo el esta ese devenir ¿no? ese devenir cultural histórico pero me acordé del nombre Luis López de Mesa ah claro que sí don Luis López no Luis López que perdón me lo sabía don Luis López de Mesa importantísimo importantísimo eh bueno yo creo que con este con este comentario final eh vamos cerrando eh esta sesión esta cuarta sesión del simposio Colombia País de Regiones y agradeciéndole una vez más pues a Rigoberto por por darnos también este este nuevo panorama de una nueva región en dentro de este evento que es esta región caldense este región del viejo Caldas o del gran Caldas que hace parte eh que es una parte fundamental sin duda de de la cultura colombiana yo creo que que lo que hemos visto con este recorrido que llevamos hasta el momento en estas cuatro regiones es precisamente que que no se trata de de regionalismos no se trata de individualidades se trata de de entender esas conexiones entre regiones de entender las particularidades que que tienen detrás pues toda una historia y y por supuesto tienen un futuro como riqueza eh cultural porque en la diversidad pues de cultural del país hay toda una riqueza entonces pues yo no le no quiero abusar del tiempo del profesor Rigoberto y y vamos a cerrar entonces eh agradeciéndole también al público asistente a los que se conectaron a través de youtube y facebook eh en esta transmisión en vivo y pues recordar que que estos estos sesiones este evento pues queda grabado para quienes no no lo puedan seguir en vivo entonces pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectan desde francia natalia ramírez saluda desde francia desde renfrancia viviana molina saluda también con cariño el profesor rigo y bueno eh esperamos tenerlo pronto profesor rigoberto por acá en esta cálida tunja eh que a veces es un poquito fría pero que es muy cálida en términos humanos y muy bella ciudad profe adrián muchas gracias y a los invitados a quienes están conectados gracias por esos saludos por esas preguntas de verdad que me siento muy muy complacido hay muchas cosas para decir de ese proceso pero habrá tiempo seguramente luego para que sigamos ese día seguiremos conversando sí señor eh muchísimas gracias eh le invito al profesor rigoberto a que se quede ahorita en el backstage unos minuticos y bueno nos despedimos del público de que se conectó a través de facebook y de youtube muchísimas gracias y se me olvidaba invitarlos e invitarlas al próximo jueves que tendremos también un invitado muy especial profesor iván padilla de la universidad nacional de colombia quien nos va a hablar a propósito del del siglo 19 y de la comisión coreográfica y de estos imaginarios también regionales que se crearon en todo el país luego de la de la comisión coreográfica y también a partir de las letras en el costumbrismo del siglo 19 que ya hoy pues tuvimos un un abrebocas muy interesante con con lo expuesto por el profesor rigoberto entonces seguiremos en el simposio nos encontraremos a las cuatro de la tarde el próximo jueves invitadas invitados para que se conecten nuevamente y bueno muchísimas gracias al al público asistente que tengan un feliz resto de día